¿Qué tal mi gente? Angie Rico, la mamacita del pitazo de la mejor, nuevamente con todos ustedes. Quiero compartir lo que vivimos la semana pasada, que fue el día lunes y martes. Estuvimos con una leyenda del fútbol mexicano, Gonzague, estuvo compartiendo con todos nosotros, fotografías, platicando un ratito con cada uno de nosotros y también estuvo firmando autógrafos. Y bueno, ahí les van las imágenes para que ustedes mismos la vean. ¿Es la primera vez que se toca participar en un evento como esto fuera del país? No, ya hemos participado de algunos, es una experiencia muy agradable, me siento que la gente esté acá, te pueda pedir un autógrafo, una fotografía, realmente es muy gratificante. Muchas gracias, un saludo a todos los grandes coches de la mejor de Atlanta, les mando un fuerte abrazo y los estamos esperando acá con mucho gusto para poder convivir con todos los paisanos y con todos los esparos, la verdad. Muchas gracias. ¿Qué será el locutor estrella que estará con nosotros de la estación de radio? La mejor, Pinturas Pair haciéndose presente con algunos concursos también que vamos a llevar a cabo en un instante más. ¡Horadíos! ¡Horadí, bomba! ¡Sale, sale! ¡Bravo, bravo! ¡Botan! ¡Rebotan! ¡Rebotan ahí! ¡Torrado! ¡Torrado le toca a Chicharito, Chicharito Giovanni! ¡Toca Chicharito la regresa! ¡Un portero sale! ¡Pero lo confunden esa juguela! ¡Tocan gol! ¡Gol! ¡Gol! El día sábado estuvimos celebrando el Día de los Enamorados Un día muy romántico con los temerarios ¿Quién más que ellos para esta celebración? Los amos del romanticismo estuvieron con nosotros En el Wild Bill's también estuvo Bobby Pulido Y Conjunto Río Grande nos la pasamos De lo mejor también, ahí les van algunas imágenes Y Conjunto Río Grande Y Conjunto Río Grande Bueno, temerarios, estamos muy felices de poder compartir con todos ustedes, amigos, esta música romántica Y Conjunto Río Grande nos la pasamos Mi gente, si quieren conocer a mis compañeros Karina Godínez, la prima Y también Laura Trujillo, el tazo La próxima semana vamos a platicar un ratito con ellos para que lo conozcan o los conozcan más a fondo Y ahora nos vamos con el top 5 de la mejor En la posición número 5 se encuentra Maldita Dignidad con el grupo Brindis La posición número 4 le pertenece a los temerarios con Siempre Contigo Y yo te amo, mi amor, te lo quiero decir que yo te amo, mi amor, eres todo para mí La posición número 3 le corresponde a Jenny Rivera con La Gran Señora La posición número 2 le pertenece a Marco Antonio Saliscón Tú me vuelves loco Y como siempre la posición número 1 le tocó a Don Vicente Fernández con El Hombre que Más Te Amó Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Bueno amigos, un saludo a Ranchirrico Se despide por ahora pero los espero la próxima semana Para compartir más con todos ustedes Bye, bye Chao Chao